Por segundo año consecutivo, Benevisión y la ONG Superatec ofrecen la Cátedra de Formación Técnica en Televisión a jóvenes de zonas populares y a los hijos de sus trabajadores. Muy buena oportunidad la que nos están brindando a los jóvenes para emprender un talento. Estamos viendo audiovisual, lo vemos desde la fotografía hasta la edición, hasta iluminación, hasta trabajar con cámaras de televisión. Durante la formación, profesionales del canal imparten sus conocimientos a los participantes. Estoy complacido y le doy las gracias a Benevisión, a Superatec por haberme permitido contribuir con los conocimientos y poder facilitarles y ofrecerles una herramienta a nuestros jóvenes. Continúa la Alianza Benevisión Superatec para transformar el futuro de nuestros jóvenes y así construir un mejor país.